Después de la peli se mantiene la atención con nuestras telenovelas, resúmenes de noticias y otros espacios hasta mediodía donde reinan series y documentales. Antes de otra peli en cine estrella, cuando éramos soldados del año 2002, protagonizada por Mel Gibson en el papel de un coronel en la guerra de Vietnam. Con él nos quedamos y os animamos a que os veis también con su interpretación, aunque el listón estuviese muy alto con Braveheart.